Bienvenidos al mítico Villa Park con capacidad para 40.000 espectadores y atención morada, 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 es la afición del Aston Villa que nada más y nada menos que desde el año 1897 acompaña a este gran equipo. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Bueno Paco, salen con el clásico, con el sistema habitual del 4-3-3. Es una táctica ofensiva, así que imagino que hoy pondrán en aprietos a su rival Manolo. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Y este equipo captado por jugar con 4 atrás, 3 en el medio y 3 arriba, es decir, lo de toda la vida. Una táctica muy usada últimamente por los entrenadores. Manolo está muy equilibrada también. Banco, 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 Banco. ¡Gracias! 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 Todo listo. Los porteros dan el OK. El árbitro indica que comienza el partido. ¡Jabran! ¡Gracias! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Tiene mucho terreno libre por delante Mueve el balón por las proximidades del área Abraham Huila No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Johnson La ocasión está ahí El pase no le sale como esperaba Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? Ojito que la puede colgar Ahí se acaba el ataque Veamos como la juegan Bryson Hay que jugar por bandas La tocan una, dos, tres y hasta quince veces se vuelven loco Buen pase pero amigo mío para el rival Wilson Johnson Puede haber peligro en esa jugada Si quieres atacar antes tienes que recuperar Manolo Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto Atención cartulina amarilla Este es un castigo por la acción de la jugada anterior Manolo Se lanzó al suelo por todas Y tocó al jugador El contacto parece claro Y la falta es dura Parece que el colegiado acertó La posición es buenísima para un especialista Y ojo que puede poner a su equipo por delante Por encima del marco Paco Si hubiera tirado desde dos o tres metros más atrás Eso entraba seguro Ojo diría bienvenidos a la sección Aprende usted a tirar falta Con Paco González Huilar 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 Con dispara Para eso está el portero hombre Abraham El Mohamadi Tiene apoyo Y dispara Muy alto por encima del larguero Las pulsaciones del portero siguen como estaban Se disponen a sacar desde la banda Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Que bien buscó el hueco Que va, que va, que va, que va, que va para dentro El cáncer Bueno, bueno Se tendría que haber acabado dentro Desde luego Desde luego el portero estaba mal posicionado No me lo explico Menudo pase tan malo Está merodeando el área rival en busca de hueco Prueba el lanzamiento ¡Guau! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha parado ese remate! ¡Y encima la bloca! ¡Brightson! A ver ese balón a la espalda en la zaga Puede centrar desde la banda Último instante Ruiz Dos minutillos más Podría habernos regalado algo más Que estaba precioso esto ¡Perfecto! Dicho queda Antonio Gracias El árbitro señala el final de la primera parte Con empate a cero Estamos viendo un partido Con las ocasiones muy repartidas Para ambos equipos A mí me gusta Paco Hombre y a mí Manolo Es un encuentro reñido Entretenido Si sigue así hasta el final No se va a saber nada Comienzan los segundos 45 minutos en Villapal Espero que veamos una gran segunda parte Johnson El balón queda suelto Y tira Rechazo del portero El portero acaba controlando la pelota Es por delucirse Con una acción espectacular Este ya hay que elevarlo Manolo A la categoría de santo Me gusta ese balón en profundidad Centro el área Lo que ha salvado esa clase de cabezados Son dificilísimos de tener Una gran parada Manolo Wilson Estaban buscando su ocasión con calma Pero terminan perdiendo el cuero Madre mía Para dar pases así Quédate en tu casa Hay falta Y se lanzará el libre directo El entrenador aprovecha y hace un cambio Así es Parece que el técnico ha considerado Que a su equipo le vendría bien un cambio de piezas Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído ¡Casi consigue arrebatársela! ¡Jureine! ¡Puede marcar! ¡Dispara ahí! ¡Gol! 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 Ha dado un paso al frente Al liderar a su equipo Hacia la victoria ¡Aire imposible fallarla Paco! Bueno, bueno Manolo Que hemos visto de todo Pero si Una situación clarísima de gol No la han desaprovechado Vamos a echar otro vistazo a ese gol Inaugura el marcador con este 1-0 Wilson El pase es interceptado Parecen decididos a no soltar el valor Armas la jugada sobre el costado El pase era peligroso Pero no ha fallado a la hora de atajar Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Otra conexión perfecta Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar A domar Envía adelante por la banda Huddleston El defensor se anticipa y recupera la pelota No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Cambio de posesión Penetra como una flecha hacia la meta enemiga Saque de portería Sale por la línea de fondo Parece que habrá un cambio táctico Bueno, yo supongo que lo meterá para paliar el cansancio El equipo estaba bien y tampoco creo que hubiera que tocarlo mucho Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración A ver monstruo Si entrenamos los pases Dios mío Lo intenta Uy, ha fallado por muy poco El que podía haber sido el gol de la tranquilidad La ocasión ha sido muy buena Manolo Pero muy, muy buena Huddleston Malón Parece que hay movimientos en los banquillos ¿Qué me cuenta Ruiz? Si, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en vítores Huele a cambio Recibido hermano Puede irse al vestuario sabiendo que ha cumplido Perfectamente con lo que le pedía su técnico Huddleston El balón cambia de colores Hay un ambientazo espectacular en las gradas Paco y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa Pues si Manolo, el resultado no es ni... Banderín en Northside Vamos a tener un cambio Cuéntamelo Antoñito Sí, sí, en efecto Se veía venir que el equipo iba a necesitar por lo menos Un par de piernas frescas Gracias por la información Así me gusta Que la des al momento Keogh Bryson Wilson Bryson Wilson La bola que vuelve a sus pies Minx Notando la presión ahora Oye, espero no equivocarme Pero ¿cuánto queda, Ruiz? Últimos dos minutos de partido, Manolo Si te digo la verdad No me importaría ver algún golito De verdad, Ruiz No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Puede que este ataque sea el último Puede marcar Chuta y... Gol, 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 gol Tablas en el marcador Menudo thriller de partido tenemos hoy Aquí no quiere perder nadie Vamos a mirarlo bien porque merece la pena Ha sido un gol decisivo Estábamos en el descuento Y ya nadie pensaba que esto iba a cambiar Pero mira por dónde No se han rendido Y han conseguido el empate Un golito para cada equipo 1-1 en el luminoso ¿Cuánto nos queda para que concluya el encuentro? Estos 90 minutos de juego No han servido para decidir Quién se lleva el partido Todo listo Los porteros dan el ok El árbitro indica Que comienza el partido Por encima del marco Paco Si hubiera tirado desde 2 o 3 metros más atrás Eso entraba seguro Pues yo diría bienvenidos a la sección Aprende usted a tirar Tiene apoyo Y dispara Muy alto por encima del larguero Las pulsaciones del portero siguen como estaban Que va, que va, que va, que va para dentro El cáncer Bueno, bueno Eso tendría que haber acabado dentro Desde luego el portero estaba mal posicionado No me lo explico Puede marcar Dispar ahí Gol, 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 gol Ha dado un paso al frente Al liderar a su equipo Hacia la victoria A ver, monstruo Si entrenamos los pases Dios mío Lo intenta Uy, ha fallado por muy poco El que podía haber sido el gol de la tranquilidad La ocasión ha sido muy buena, Manolo Pero muy, muy buena Puede que este ataque sea el último cartón Puede marcar Chuta ahí Gol, 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 gol Tablas en el marcador Menudo thriller de partido tenemos hoy